Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mirada 360. Dos minutos, tres ya. Tres minutos pasaron de las seis de la tarde, 22 grados. La temperatura y la sensación térmica es la misma. Es de 22 grados y comienza el calor que llega desde mañana, ¿eh? Bueno, hoy ya estuvo más caluroso, desde mañana se llega un calor desesperante para tenerlo en cuenta. Nos quedamos hoy hasta las siete de la tarde. Hoy tenemos programación especial, mañana volvemos a nuestro horario habitual hasta las ocho de la noche. Como habitantes de este planeta, nos toca ver lo más emocionante de la vida, la evolución. Sueñolar te invita a ser parte con sus nuevos colchones Compact Flex, los cuales vienen totalmente compactados y enrollados, listos para usarse. Los colchones Compact Flex de Sueñolar vienen en un bolso transportable para que al momento de la compra, vos mismo puedas llevarlo a tu casa y abrirlo de una forma súper práctica y sencilla. Encontralos en los locales de Sueñolar de Asunción y Gran Asunción, en las tiendas de Sueñolar Home o en las tiendas online. Sueñolar Compact Flex, la evolución natural de las cosas. Hoy tenemos un invitado, un entrevistado y además información internacional. Así que sin perder tiempo, vamos a la presentación. Nuestro tema de tecnología y qué placer tener hoy a un gran invitado, el señor Olic Valera. Él es especialista en digital marketing, riesgos y cuidados en los hackers. De eso hablamos hoy, por Dios. Oli, ¿cómo estás? Qué placer tenerte de invitado a conocerte, aunque sea así por Zoom. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias Florencia. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando, viendo. Y sí, hoy día vamos a tratar sobre un tema que yo creo que siempre ha sido muy importante, pero hoy más que nunca se ha puesto muy de moda por lo que ha pasado últimamente. Bueno, me encanta cuando de repente vemos esas cuentas que decimos nosotros jamás van a hackear y ¡blum! Hay alguien que es mucho más inteligente que el común denominador de nosotros para algunas cosas. Y bueno, lo que desmentían hace poco también con cuentas oficiales del gobierno, no con lo que pasaba con Hacienda, no, un hacker y esto que el otro. Y en realidad, creo, y vos me lo podrás decir mejor, se olvidaron de poner contraseña en Zoom. Sí, se olvidaron por dejar un Zoom abierto o utilizaron contraseñas muy básicas. Unirables. Sí, también lo que pasó recientemente y que creo que estuvo en boca de todo el mundo fue el hackeo de cuentas Twitter de famosos, ¿verdad? Que fueron usurpadas y Twitter tuvo que cerrar eso por algunas horas. Fueron justamente cuentas que habían sido verificadas. Entonces, no eran cuentas de cualquier persona. Se supone, pues, de que esas personas tendrían, digamos, medidas de seguridad para con sus propias cuentas Twitter. Y en realidad, la falla vino del proveedor mismo, de la red social. Así que si una red social de ese tamaño puede, digamos, tener debilidades en seguridad informática, imagínense lo que serán los comunes mortales como nosotros. Ahora, Oli, una cuenta hackeada es una cosa. Y lo que pasó con Hacienda es otra. Sí. Bueno, se dice en la jerga popular hackear, tal vez porque es más cómodo para todo el mundo, pero en realidad la mayor parte de los hackeos, entre comillas, son de escuidos personales. Son el eslabón más débil en toda la cadena de procesos de seguridad digital, es el humano mismo. Por eso que, de arranque, el utilizar contraseñas débiles, no utilizar la verificación de dos pasos, o utilizar Wi-Fi gratuito en algún local, son ya, digamos, debilidades que uno mismo asume y lo que hace es que finalmente está entregando una bandeja de plata el acceso a nuestra intimidad social, a nuestra seguridad informática. Leí alguna vez que hay algunos países que tienen prohibido a sus cónsules, embajadores, ministros, al cuerpo diplomático importante, igual el mismo FBI, CIA y todo eso, tienen prohibido a colocar el Wi-Fi de algunos hoteles, porque dicen que se puede hacer un Wi-Fi clonado y que cuando ingresas la clave, que es un Wi-Fi de mentira, que se hace, que se van, se van de otras, de otros lugares, anteriormente se instalan, ponen como una maleta, abren el Wi-Fi y te hacen eso para que vos ingreses y ahí te hackean todo. ¿Es cierto o es algo más...? No, es totalmente cierto. Se llama Honeypots y lo que hacen es que una persona, ni siquiera tiene que ser un hacker profesional, puede ser alguien con conocimientos básicos, ¿verdad?, en usurpación de identidad. Y de eso voy a volver más tarde porque estas técnicas se han democratizado, ahora cualquier persona puede conocerlas. Bueno, entonces lo que hacen es que crean una cuenta abierta, así como a veces nosotros compartimos nuestro internet desde nuestro teléfono, cuando lo hacen lo mismo, desde el teléfono o una laptop, y le ponen como nombre Wi-Fi gratuito café tal tal. Entonces los clientes dicen, ah, ese es el Wi-Fi gratuito, se conectan ahí y por ahí pasan todas las informaciones que ellos están tramitando. Y si puede ser información crítica, ¿verdad?, confidencial, como, a ver, contraseñas, como cuentas bancarias. Entonces todo eso es albergado por, recibido por esta persona que viene de crear una cuenta falsa y se va con toda esa información. Por eso es que se pide, pues, de que en lo posible no se utilice las cuentas gratuitas de los cafés, aeropuertos y demás lugares, pero en la situación en donde no se puede evitar eso y habría que utilizarlo, lo que se recomienda es que se utilice un intermediario que se llama un VPN, un Virtual Private Network, que sería una especie como de servidor que estaría en el medio entre nosotros y el Wi-Fi gratuito, y que nos protegería justamente de esas eventualidades. Eso sería para todos los empresarios que viajan constantemente, deberían de tener esto que nos estás diciendo. Oli, me tengo que ir a una pausa pequeñita, a la vuelta nos contás más sobre esto y de cómo protegernos de estos hackers, así como los llamamos nosotros. Por supuesto. Cortes, ya volvemos, no se vayan. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports, viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. En el 2020 se replantearon muchas situaciones, pero la conexión por recorrer el camino de la unión, de la sinergia y de las alianzas sigue firme, porque en días de dudas necesitamos sentirnos más protegidos, porque en las horas de mayor incertidumbre necesitamos sentirnos más seguros. Sudameris más Macfrey se suman para multiplicar tu seguridad. En tu casa, en tu auto, en tu empresa y en tu vida. Sudameris más Macfrey. Multiplicamos tu tranquilidad. Como habitantes de este planeta, nos toca ver lo más emocionante de la vida. La evolución. Resulta increíble ver cómo todo lo que nos rodea va cambiando. En Sueñolar, somos parte de esta evolución. Por eso te presentamos nuestros nuevos colchones Compact Flex. Vienen compactados y enrollados y quedan listos para su uso de una forma súper práctica y sencilla. Sueñolar Compact Flex. La evolución natural de las cosas. Esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros. Es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta. Hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace ocho años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres leones, etiqueta negra, rey de callas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. Tres leones, etiqueta negra, rey de callas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. Tres leones, etiqueta negra, rey de callas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. Trece minutos de las seis de la tarde y seguimos con el señor Olic Valera, especialista en digital marketing. Estamos hablando de las redes vulnerables, las cuentas vulnerables, y si hasta, como dijo Oleg, hasta a Twitter le pasó como a nosotros, comunes, no nos puede llegar a pasar. Oleg, ¿cómo nos preparamos para tener una cuenta bastante segura? Bueno, dos cosas. Primero, tener una contraseña fuerte. Lo que implica que tienes que tener una contraseña de por lo menos ocho caracteres que tiene que tener incluido una mayúscula, minúsculas, dígitos, y caracteres especiales, como el arroba o el signo de exclamación. Entonces, todo eso dentro de la contraseña. No solamente letras, no solamente números, tiene que haber minúsculas, mayúsculas, dígitos, y los caracteres especiales que hacen que la contraseña sea mucho más fuerte. De hecho, rápido les digo que en internet ustedes pueden encontrar una especie de tester, de probador de contraseñas, y ahí ustedes pueden poner una contraseña ficticia y les va a decir cuántos segundos toma a una máquina adivinar la contraseña. Ah, wow. Sí, una contraseña tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomaría 0,02 segundos. Dicen que es la más usada, 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, ¿verdad? Y hay gente que la utiliza y a la máquina, a una máquina le toma 0,02 segundos adivinarla. Entonces, ustedes pueden poner ahí una contraseña ficticia que les venga en mente y van a tener más o menos una idea cuánto tiempo le toma una máquina adivinarlo. Bueno, ya con eso van a poder, digamos, formar algo un poco más trabajado como contraseña. Bueno, eso es una cosa. Lo otro es que en sus redes sociales y correos electrónicos ustedes deben tener una verificación a dos pasos. ¿Qué es una verificación a dos pasos? En palabras simples es una segunda puerta de seguridad dentro de sus redes sociales y correos electrónicos. La contraseña es 1. ¿Pero qué pasa si su contraseña es adivinada o si alguien se filtra, ¿verdad? Alguien termina sabiendo su contraseña. Bueno, con la verificación a dos pasos, esta persona, X, va a escribir su contraseña a ustedes para acceder a sus redes sociales. Pero la verificación a dos pasos les va a pedir una prueba física, lo que significa que va a pedirles un código de seguridad que solamente ustedes y solamente ustedes van a poder recibir en su celular o computadora. Esa persona no. Entonces, sin esa prueba física no va a poder entrar ahí. Y eso es una, no es la panacea, pero digamos que ya hace que globalmente sus redes y correos electrónicos sean mucho más seguros para con ustedes mismos. Ahora, volviendo al tema de la contraseña, les dije pues que tiene que ser dígitos, mayúsculas, minúsculas. De pronto se vuelve difícil a memorizar eso, ¿verdad? Porque no pueden tener la misma contraseña para todas las redes sociales. Tienen que ser una contraseña diferente para cada una de ellas. Entonces dicen, bueno, ¿cómo voy a recordar arroba 5 mayúscula M, N, X, Z? Si todas son diferentes, lo que yo les recomiendo es que no tienen que memorizarlo. Pueden descargar en su celular y o computadora un administrador de contraseñas. Hay muchos que son gratis, hay otros que son pagados. Y lo que hace este administrador es que las recuerda por ustedes, ¿verdad? Ustedes solamente tienen que acordarse de la contraseña maestra. ¿Pero no es vulnerable? ¿No es vulnerable si me llegan a hackear mi teléfono o mi computadora? ¿También tendrían ese administrador de contraseñas? Bueno, el administrador de contraseñas también funciona con la verificación a dos pasos. Ok. Entonces, eso hace de que sea mucho menos vulnerable y que recuerde toditas esas contraseñas para con ustedes. Yo un momento dado que administré redes sociales de clientes y de otra gente, tuve hasta 150 contraseñas a recordar. Dije, bueno, eso es imposible. Voy a agarrar un administrador de contraseñas y con toda seguridad, pues, jamás falla. Y, además, los teléfonos modernos que tienen registros biométricos, ¿verdad? Como las huellas digitales o la vista, hacen también de que todos esos pasos se limiten a reconocer esa prueba física que ustedes hacen. Pero, ¿es seguro? Yo lo tengo en mi teléfono. Y tengo todas las contraseñas allí y, bueno, tiene mi cara, ¿verdad? Como contraseña. Entonces, si pongo en mi cara, me envía la contraseña de mi Instagram, de mi Twitter, de mi Facebook, de mis cuentas, hasta la cuenta del banco. ¿Es seguro? Es una excelente pregunta porque hace poco salió una nota, sin mencionar marcas de teléfonos, pero hace poco salió una nota sobre la seguridad biométrica de ciertos modelos de teléfonos. Bueno, como digo, no voy a mencionar marcas, pero sí hay teléfonos que son mucho menos vulnerables que otros. Algunos que son prácticamente totalmente seguros. Entonces, por ahí pasa mucho la calidad, pasa también mucho la experiencia, pero así se acierta estos registros biométricos que se han implementado en los teléfonos, sobre todo los de alta gama, han llegado a tener un grado, digamos, de seguridad lo suficientemente alto como para decir, podemos confiar en eso. El que se hacen los ángeles, el que se diseñan los ángeles, ¿qué tal? Ese es el mejor. Ese es el mejor. Y, a ver, ese es el mejor en el ranking. Y no solamente es eso, sino que su encriptado es tan fuerte y tan seguro que el FBI trató justamente de quebrarlo por una razón de que, bueno, ellos tenían un teléfono así, de una persona, los cuales querían saber qué había adentro, y no pudieron. Simplemente no pudieron. Eso ya nos da una idea, digamos, de lo seguro que puede ser. Pero, volviendo al tema de seguridad, yo no podría garantizar que algo es 100% seguro, pero estamos hablando de que con todos esos pasos que hay de por medio, ¿verdad? Contraseña fuerte, verificación de dos pasos, verificación biométrica. El hacker tendría que ser excesivamente bueno para tratar de entrar en nuestras cuentas y yo creo que la mayor parte de personas que van a tratar simplemente van a abandonar en el camino. Y aquellos que sí pueden cuestan demasiado caro como para interesarse en el común de los mortales, que somos nosotros mismos. Claro, se van a interesar más en grandes cosas como instituciones, ministerios, el Pentágono y cosas por el estilo. Pero, digamos, nosotros estamos tranquilos en eso. Y antes te dije, pues, que se ha democratizado este tema. Si ustedes van a internet y hacen clases de hacking, van a encontrar clases muy bien elaboradas por $9.99 de cómo aprender a hacer esto en 30, 60 clases divididos en básico, intermedio y avanzado. Bueno, en internet hay todo. Hay todo. Y es súper legal porque ellos lo presentan como un hacking ético, ¿verdad? Pero nadie sabe, pues, a qué deriva eso. Ellos lo dicen, bueno, yo te enseño eso para protegerte a ti mismo. Pero al mismo tiempo, protegiéndote a ti mismo, aprendes también cómo vulnerar los sistemas de otros. Esos son cursos muy populares en nuestros días. Y ciertamente no todos los que aprenden eso van a terminar siendo profesionales en el rubro. Pero basta con alguien que tenga tiempo, ganas, voluntad y un poco de talento para que derive a aprender eso lo que antes era muy escondido, muy, digamos, muy aislado, ¿verdad? Era muy clandestino aprender eso, ahora lo aprendes abiertamente en cualquier tutorial en internet. Me muero. Es muy fuerte. Oli, tengo otro corte programado y enseguida volvemos. Muy interesante la charla. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Como habitantes de este planeta, nos toca ver lo más emocionante de la vida, la evolución. Resulta increíble ver cómo todo lo que nos rodea va cambiando. En SueñoLar somos parte de esta evolución. Por eso te presentamos nuestros nuevos colchones Compact Flex. Vienen compactados y enrollados y quedan listos para su uso de una forma súper práctica y sencilla. SueñoLar Compact Flex. La evolución natural de las cosas. En todo momento, en algún lugar del mundo, están cambiando las cosas. Así los negocios fueron evolucionando. Porque en el mundo empresarial, si tenemos la información, podemos convertir los cambios en oportunidades. Renovamos la mirada con el perfil económico de siempre, adaptando el dinamismo actual y curado con el rigor periodístico que nos representa. Cinco días, renovó la forma de conectarse con el mundo empresarial. Porque la evolución es parte de todo negocio. Cinco días, pasión por los negocios. Cinco días, pasión por los negocios. 24 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Seguimos con nuestra entrevista al señor Olic Valera. Él es especialista en digital marketing. Olic, así que, bueno, nos quedamos tranquilos si hacemos estos pasos que vos nos decís. Porque realmente al hacker le saldría muy caro crear una cuenta común. Si tiene todos estos pasos. Así es. No le pongo cuenta común. Lo digo bien. Digamos que quien sea que lo contrate al hacker va a tener que pagar una linda suma para llegar a sus fines. Lo que el hacker tendría que hacer en este caso, ya que hay, como te dije, varios procesos de verificación. Lo que va a tratar de hacer es, primero, va a, lo que les saldría más en cuenta hacer es, no clonar, pero pedir una tarjeta SIM a nombre nuestro. Se hizo hace poco con gente local acá. Para llegar a esos fines. Sí, se hizo con Jorge Torres. Se hizo con Jorge Torres. Sí, exacto. Con uno de los que se... Sí, perdón. Lo que se utilizaría sería lo que se llama la ingeniería social. Que es averiguar cosas personales de uno. Para después tramitar justamente esa tarjeta SIM como si fuese vos misma. Entonces, te doy un ejemplo que me pasó hoy día. Yo llamé a un banco hoy día para un asunto personal y el banco me preguntó, bueno, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Cuál es tu nombre de teléfono? ¿Tu fecha de nacimiento? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué productos tienes conmigo? Fíjate que de esas cinco preguntas, cuatro de ellas son informaciones que la gente tiene en sus redes sociales. Hay gente que ventila demasiado en sus redes sociales sobre su vida propia. Con la ingeniería social se colecta esa información. Lo que falta lo van a buscar en otra parte. Lo que habrá pasado es que llamaron a un proveedor de telefonía, se hicieron pasar por la persona, obtuvieron entonces una tarjeta SIM de repuesto. Y con eso hicieron la verificación a dos pasos en la medida en que el código fue enviado por SMS al teléfono que venían de activar. Y ahí tuvieron acceso a todito. Bueno, en la verificación a dos pasos hay dos alternativas. Bueno, está esa que te envían el código por mensaje. O utilizas una aplicación tercera parte, en donde ya no importa si tienen tu número de teléfono. Esto va directo a tu celular, ahí donde tú hayas activado esta verificación con la tercera parte. Entonces le das una garantía más a tus redes sociales en donde ya no importa si se filtra tu contraseña. Y ya no importa tampoco en caso de que lleguen a clonar tu tarjeta SIM, tu tarjeta de teléfono. Tendrían además que tener la aplicación verificada en tu teléfono. O sea, ya se vuelve como un poco complicado para cualquier persona acceder a eso. Mismo si tienen tus datos personales, lo ideal es que justamente la gente deje de ventilar sus cosas por redes sociales. Cuando yo digo ventilar sus cosas, es información privada. El número de placa de auto, las direcciones, los teléfonos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que no? Uno publica todo. Todo, todo, ¿verdad? Y a mí me ha pasado durante muchos años, antes de que tome conciencia de eso, donde decía, bueno, esta es mi casa y tengo todo esto, y salgo y vuelvo a tal hora. Finalmente estoy diciendo a la gente, más o menos, ¿a qué horas pueden venir acá? Porque no estoy. Entonces, uno cambia justamente esa mentalidad y se vuelve, digamos, un poco más reservado para algunas cosas. Entre otras, justamente, este tema de lo que es privado, muy privado. Otra de las cosas, ahora que estoy teniendo poco tiempo, que se me está echando ya la entrevista, pero otra de las cosas que te quiero preguntar, si podés responderme rápido. Entrando a cualquier otra aplicación que tenga cámara en la computadora, ¿después de qué es vulnerable que no puede encender la cámara en cualquier momento? Sí. En estos cursos que te dije que se dan en internet, te dan una pequeña prueba de cómo se puede aprender una cámara a distancia. ¿Verdad? Y justamente del momento en que alguien puede tener acceso a tu computadora, y eso se hace mucho cuando utilizas una cuenta Wi-Fi gratuita, ¿verdad? Puede después poder acceder a tu cámara como si fuese la suya. Inclusive puede prender la cámara y te has fijado que varias cámaras tienen una lucecita que te dice, bueno, está prendida. Uno puede activar la cámara sin que la luz se prenda. Como prueba un botón, hay una foto de Mark Zuckerberg, el Mark Zuckerberg de Facebook, en donde su computadora está detrás de él y tiene la cámara de la computadora tapada. La tapó. Ahora, nosotros nos podemos pensar, si Mark Zuckerberg, que tiene todos los medios económicos para protegerse a sí mismo, tapas la cámara de su computadora, yo creo que todos deberíamos hacerlo. ¿Verdad? Así que, de momento que nosotros, tal vez, sin tener que caer en la paranoia, queremos tener, no sé, tranquilidad de espíritu, podemos hacer eso, ¿verdad? Podemos esconder la cámara con algo, ponerle algo encima y listo. Así que taparla cuando no usamos, es taparla cuando no usamos. Perfecto. Es lo mismo para el celular. Yo lo hago. Lo hago. Pese a que confío en el celular que tengo, la verdad lo hago. Le dije, tal vez no hay que caer en la paranoia, pero, en cierta forma, simplemente me siento mucho más tranquilo. Mucho más tranquilo. Ahora, sí. Oli, ¿dónde te podemos seguir? No te lo podemos seguir. Sé que tenés una cuenta muy activa en Twitter, pero no sé si también podemos seguirte en otras cuentas como para enterarnos de mucho más. Sí, en Facebook, Twitter e Instagram me pueden seguir con arroba Oli Valera. En los tres está igual. Perfecto, Oli. Un placer hablar con vos. Espero que tengas una bella noche. Y muchísimas gracias por atendernos. Espero que esta no sea la primera y última. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer para mí. Estuvimos hablando con el especialista en digital marketing, el señor Oli Valera. Un placer, realmente. Nos vamos a un pequeño corte que ya volvemos. No se vayan. No se vayan. De una forma súper práctica y sencilla. Sueñolare Compact Flex. La evolución natural de las cosas. Esta tierra que dio nacer a héroes y guerreros, es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace ocho años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Tres leones, etiqueta negra, rey de callas. Más de medio siglo de tradición paraguaya. El momento es ahora de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol. Porque hoy, más que nunca, viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105 mil guaraníes por tres meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo.